¿Se le pegó el celular del señor? Concece en el juicio. Está buscando celulares, no se me olvida. Se me perdió en este mundo, dicen. que está recordando que... se quería hue hue... no me mueve... ¿no encuentras usted donde dice? ahhh... ¿cá counting uno? Dicen los... tío, ¿esta coca? ¡Lacen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡AH! ¡PORQUE CAYERON ELLA! ¡PORQUE CAYERON ELLA! ¡PORQUE CAYERON ELLA! ¡PORQUE CAYERON ELLA! ¡Yo también fui hasta ver por allá, que me aventaron aquí! ¡Es que tengo el que te habla así! Yo no escuchaba, el que tengo iba... ¡AH! ¡Eso te mató, pero la... Y luego vine a misa para el chetillo. Ahí está el vampiro. Estilo. 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 No dices un ratito usted. Espero si lo has escuchado porque hay un hito de besitos si its no es suerte. ¿sabes hasta dónde estás? Estoy peor por ti Ah, ya está vinculado a la cuchita Y arriba, y golpe y fuera Y la oreja de ti es que la tuya ¿Qué es el malco? ¿Qué hago con Carlos? ¿Qué es el malco? 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 ¿Te haники que caesaron? ¿Qué pede al malco? ¿Hay dos malcos? ¿Y lo piden... Si lo piden es... ¿ BREZона? ¿Mi veces quiere... De점ca, ¿puedes una el amor? Hay logo ¿sabes? Le llena el biche abajo, pero como ya traía... No, no, primero chunga tensa y ahorita una cola. No, no, no. Luego este güey, que no tenía tomada, ¿te acuerdas? Que la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves el maceo de lucha abajo, güey? Quiero hacer una arapada. No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Está reclamando! El que tiene videos míos, Ramando, Ederick también tomó videos. Es por sí, tú sabes que es por sí. Es por sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Suscríbete al canal? ¿Verdad? ¿Suscríbete al canal? ¿Verdad? ¿Qué es el canal? ¿Verdad? ¿Lo que se pasa? Gracias.